Antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones a que dejes tu poderoso like en este video, que comentes en la caja de comentarios tu usuario de Roblox y por último que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video, ya que voy a estar regalando 100 Robux a seguidores del canal que cumplan estos requisitos. Así que espero que todos participen y ahora si comencemos con este video. Hola muy buenas a todos chicos y chicas como están? Yo soy Santino Tosi y le doy la bienvenida a un nuevo video más para el canal. En el día de hoy chicos y chicas les voy a enseñar un botón o una cosa a la cual nunca le tienen que dar clic en el juego de Brookhaven, ya que sinceramente pueden suceder cosas bastantes pero que bastante malas. Así que bueno, pero antes de comenzar con este video les propongo a que lleguemos a una meta de 2000 likes, a ver si lo logramos. Así que bueno, ahora si comencemos con este video. Así que bueno chicos y chicas, como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo el juego de Brookhaven. Y antes de comenzar a enseñarles algunas cosas a las cuales nunca le tienen que dar clic, les quiero dar un aviso importante. Y es que pronto se viene el día del niño. Justamente cuando esté subiendo este video, de seguro ya va a ser el día del niño. Y de regalo a todos ustedes o a todos los que sean niños, les voy a regalar 1000 Robux. No básicamente les voy a poder regalar a todos, ya que sinceramente son bastantes, pero si voy a hacer un sorteo en el cual varios de ustedes puedan ganar 1000 Robux. Así que bueno, si quieren participar en este sorteo del día del niño y poder llegar a ganarse 1000 Robux, deben cumplir los siguientes pasos. El primer paso sería que te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones. El segundo paso sería que dejes tu poderoso like en este video. El tercer paso sería que comentes en la caja de comentarios tu usuario de Roblox. Y el cuarto y último paso sería que te unas a mi grupo de Roblox, que te estaré dejando en la descripción de este video. Ya que si no te unes, no te voy a poder regalar los Robux, así que es muy importante que te unas. Y así de fácil estarías participando en lo que vendría siendo este sorteo de los 1000 Robux. Les deseo mucha suerte a todos ustedes y feliz día del niño. Así que ahora sí, vamos a comenzar a enseñarles a que no le tienen que dar click en el juego de Brookhaven. Así que bueno, vamos a comenzar. En el juego de Brookhaven hay un botón o algo por el estilo que les voy a enseñar mejor a continuación. Al cual le podemos dar click y puede suceder algo malo con nuestro avatar. O sea que nuestro avatar o el personaje que tenemos en el juego va a quedar de una manera bastante extraña. Lo cual sinceramente a varias personas le ha dado miedo o a varias personas no han querido jugar más a Brookhaven. Porque le ha llamado la atención, les ha asustado o algo por el estilo lo que le sucede a su avatar cuando le dan click a este botón que les voy a enseñar. Ya sé que suena un poco exagerado que tú le des click a un botón y todos se asusten y salgan del juego. La verdad para mí también lo es. Pero bueno, básicamente he escuchado esos rumores y les voy a enseñar que es lo que tanto la gente les asusta. Que le dan un click y se asustan y se van del juego a jugar otra cosa o prácticamente no quieren jugar más. Así que bueno, básicamente lo que vamos a tener que hacer es venir a lo que vendría siendo estas propiedades. Y vamos a poner una propiedad en particular. Vamos a poner una propiedad bastante interesante en la cual es una casa de color amarilla. Así que vamos a buscar por aquí en todas las casas. Como pueden ver tenemos un montón de casas de todo tipo. Tenemos granjas, casas con tres pisos, un montón de casas hasta una guardería. Pero nosotros estamos buscando una casa de color amarillo. Así que vamos a buscar bien, vamos a ir bajando, bajando y por aquí tenemos esta casa. Como pueden ver esta es la casa que tienen que buscar. Así que van a poner esta casa dentro del juego. Una vez que pongan esta casa, como pueden ver se va a comenzar a generar. Ahí se está generando. Tenemos que esperar tranquilamente. Y una vez que se genere esta casa, voy a explicarles lo que vamos a hacer. Así que bueno, vamos a entrar tranquilamente a lo que vendría siendo esta casa. Y hay dos cosas en esta casa a las cuales le podemos dar click. Y nos va a suceder algo bastante raro en el avatar. Y esto le ha asustado a varias personas. Así que les voy a enseñar estas dos cosas las cuales le dieron miedo a muchos jugadores. O les ha parecido bastante extraño. Así que bueno, como pueden ver la primera cosa que tenemos son estas máquinas de arcade. Si, estas máquinas de arcade han asustado a un montón de jugadores. Ya que como pueden ver si le damos al botón de la E, automáticamente vamos a empezar a jugar. Y Santi, ¿qué tiene de raro esto? Simplemente estamos jugando con una máquina de arcade. Bueno, ya van a ver lo que va a suceder. Como pueden ver, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es darle un click a esta casa que tenemos a la derecha. Y cuando le demos un click, como pueden ver, nos van a aparecer todas las casas que podemos poner. Así que ahora si se viene la parte que más interesante o más a las personas les ha asustado. Que es la siguiente. Como pueden ver, tenemos que darle solamente un click a este botón de la casa. La cual tiene una cruz roja. Y cuando le demos, va a suceder lo siguiente con nuestro avatar. Así que le vamos a dar un click en 3, 2, 1. Le damos un click. Y como pueden ver chicos, nuestro avatar va a quedar de esta manera bastante rara. Literalmente en medio de la nada. Sinceramente, esto es súper raro y da un poco de miedo. Pero tampoco es para salirse del juego. O bueno, quizás sí, porque tienes que salir y volver a entrar para que tu personaje lo puedas mover. Ya que como pueden ver, yo lo quiero mover. Ahí pueden escuchar mi teclado, cómo suena. Y no se mueve. Así que sí, tenemos que salir del juego y volver a entrar para que podamos jugar. Por eso quizás muchas personas se salen del juego. Pero a muchas personas, según lo que dicen, les ha dado miedo que su avatar quede de esta manera al hacer este truco. Pero como les dije, para mí no es para exagerar. No es nada del otro mundo. Creo que es un bug bastante interesante. Y que también muchas personas ya lo conocen. Así que bueno, les voy a pasar a enseñar lo siguiente. Pero antes voy a salir del juego y voy a volver a entrar. Ya que como pueden ver, se me ha bugueado el avatar. Así que bueno chicos, aquí ya estamos dentro del juego otra vez. Y vamos a ir de vuelta a poner otra casa. No otra casa, sino vamos a poner la misma de vuelta. Pero les voy a enseñar otro truco. El cual les ha asustado a varias personas. O también les ha llamado bastante la atención. Como pueden ver, vamos a venir al mismo lugar. Y vamos a poner lo que vendría siendo una casa. Más o menos por aquí. Y vamos a poner de vuelta la casa de color amarillo. ¿Ok? Vamos a poner esta casa. Vamos a esperar a que se genere. Y vamos a entrar. Como pueden ver, aquí estoy adentro de la casa. Y vamos a bajar a lo que vendría siendo esta biblioteca. Y justamente por aquí, en esta pared, tenemos este botón. Como pueden ver, si le damos clic a este botón, vamos a pasar a este lugar secreto. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar una laptop. Así que vamos a sacar esta laptop de por aquí. Y nos tenemos que sentar en cada una de estas sillas. Pero antes de sentarnos en cada una de estas sillas con esta laptop, quiero que vean por aquí que tenemos un botón de color negro. Y ya van a ver lo que va a suceder una vez que nos sentemos en cada una de estas sillas. Así que bueno, me voy a comenzar a sentar en cada una. Nos sentamos en esta, en esta silla, en esta silla de por aquí, en esta silla. Y por último, en esta silla. Y como pueden ver, vamos a ir de vuelta al lugar donde estaba este botón de color negro. Y como pueden ver, el color del botón cambia. Y ahora se vuelve de color blanco. Y le vamos a dar un clic a este botón. Y ahora vamos a caminar pegados a la pared. Para que en un momento logremos entrar a este lugar secreto. Y como pueden ver, por aquí tenemos la parte del botón. Como pueden ver, hemos dado un clic a un botón. Y nos lleva a este lugar, el cual tiene este mensaje. El cual les ha asustado también a muchos jugadores dentro del juego de Brookhaven. Por lo tanto, también han salido del juego o han tenido algo de miedo. Como yo les dije, no es algo para exagerar. Sinceramente, a mí no me da miedo para salir del juego. Pero bueno, cada uno tiene sus razones o simplemente son rumores. Así que bueno chicos, estas serían las dos cosas que muchas personas están hablando. Acerca de las cuales no le tenemos que dar un clic. Ya que sinceramente te puedes asustar. Puedes salir del juego porque tu personaje se buguea y no lo puedes mover. O pueden suceder otras cosas más. Así que espero mucho que les haya gustado este video. No se olviden de dejar su poderoso like. Suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones. Entonces también están participando en el sorteo del día del niño. Y se pueden llegar a ganar mil Robux. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.